¡Hola, Acuario! Hoy es lunes, feliz inicio de semana, 22 de junio de 2020 y, bueno, como todos los lunes ya sabes que tienes disponible tu horóscopo semanal. Te dejo el enlace donde siempre, abajo de este vídeo. Hoy debes procurar respetar las creencias conservadoras porque no todos gozan de la habilidad de vivir en anticipados a su tiempo. Si alguna persona causa irritación por la forma en la que expresa sus ideas o pensamientos con prejuicios o con desdén, a veces debemos ser diplomáticos y tolerantes porque tal vez esa persona no conozca más de lo que ha visto. Esa persona tal vez no tiene conocimientos de otro mundo que tú a lo mejor sí que has visto o has leído más, no logra visualizar en la misma forma que tú otra oportunidad o posibilidad en la relación como humanos. Intenta evitar conversaciones sobre temas que causen cierta incomodidad en ti por el hermetismo de las personas, tipo política o religión o esas cosas. La idea no es que restrinjas tus pensamientos, ni mucho menos, y menos a ti, que eres un signo de pensamiento libre, sino más bien que muestres con los hechos que es válido y necesario en la tolerancia, en la creencia y pensamientos. Si la conversación se da en un ambiente laboral, con mayor razón procura conservar tus opiniones con un difiero completamente de tus ideas y regresar a tu puesto de trabajo a sacar esas actividades pendientes. Vamos, que no te distraigan cuestiones que no tienen relevancia para el trabajo en sí. Si por el contrario se da en un plano familiar, sea una reunión, una cena o una videollamada, también debe ser comedido con medida. Es solo por hoy y en caso de que se dé ese tipo de conversación. Si continúas contrariando las opiniones y mostrando un mundo futurista, puede que la cena termine en una discusión fuerte. Podrían quedar secuelas en las relaciones. Claramente, en la actualidad son bien recibidas las ideas disruptivas y el pensamiento que provoque el cambio, pero hay que tener buen ojo y cierta consideración por aquellas personas que aún viven de forma conservadora o que eligen libremente no querer cambiar, porque es que no todo el mundo tiene por qué cambiar. También dentro de la libertad individual de cada ser está la opción de elegir el quedarse donde está. Lo importante es qué opinas tú, qué punto tienes tú y dónde te encuentras tú. Eso es lo que vale. Si estás ante un acto de injusticia hecho por una persona con creencias ortodoxas, obviamente que sí que puedes intervenir y es posible que tu espíritu incluso te impulse a hacerlo, porque ya sabes que eres un signo que no puede con las injusticias. Pero ya te digo, conservando ese punto focal. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, intenta incorporar mejores hábitos en tu rutina diaria. Cualquier acción positiva que pueda ayudar a mantener tu salud es beneficiosa. No esperes de estar enfermo o enferma para ocuparte de tu cuerpo. Debemos en todo momento prestar atención al mismo. Si sientes malestares en la garganta, toma algo que pueda ayudarte a mejorarlo. Si sientes pesadez en las piernas, quizás te venga bien salir a caminar un poco. Podría ser bueno para tu circulación. Si pasas mucho tiempo escribiendo en el computador, puedes hacer ejercicios de estiramientos en muñecas, cuello y tobillos, sobre todo camina. También en la espalda, si la posición no es del todo buena. Para el tema laboral, quizás te sientas un poco insatisfecho o insatisfecha en tu trabajo o en tu situación actual. Todo te causa molestia o incluso irritación en algunas áreas. Que el trabajo no se encuentra a la altura de tus expectativas y necesidades. Pero no debes descuidarlo. Procura cumplir con tus funciones por el tiempo en que te encuentras en él. Recuerda que la reputación que vamos formando a lo largo de nuestra vida laboral nos perseguirá siempre y no te gustará escuchar que se refieren a ti como una persona irresponsable u holgazana, ni mucho menos, cuando está totalmente alejado de la realidad. Cuentas con la inteligencia y capacidad maravillosas para solucionar cualquier conflicto único, ya que tu visión de las cosas con frecuencia es mucho más amplia que la del resto, como hemos comentado antes. Aprovecha esta habilidad natural y concéntrate en sacar el trabajo pendiente adelante. También podrías elaborar unas cuantas ideas revolucionarias que te permitan un cambio positivo en el lugar donde trabajas. Para el tema económico-financiero, podrías estar recibiendo noticias importantes en los próximos días. Tal vez guardes relación con la asignación de un nuevo trabajo, proyecto o funciones, o cambio de superiores también. O tal vez tú decidas emprender con una nueva idea. Si te sientes insatisfecho o insatisfecha, pronto cambiará la situación, siempre y cuando estés atento o atenta a las señales y aproveches la oportunidad al máximo. Para el tema del amor, estás en un punto en el que las relaciones en términos de libertad, compañerismo, curiosidad, exploración, resuenan contigo. Tal vez es lo que deseas en este momento. Si es así, debieses conversar los términos de la relación con tu pareja actual. Quizás él o ella espera o concibe una forma distinta de relación. Es posible que estés conociendo o conversando con la persona que vaya a compartir el resto de tu vida. Me refiero a tu pareja estable. Quizás sientes que la atracción puede dar un giro diferente. Por ejemplo, que innovéis inscribiéndoos en alguna afición que os guste a los dos y que a lo mejor todavía ni se os ha ocurrido hacer. Estás como en una etapa de inconformismo emocional en el que te gustaría tirar adelante nuevos proyectos, tirar adelante nuevas situaciones. Debes respetar la forma y pensamientos de los demás y, por lo tanto, hoy es interesantísimo que hables claramente con tu pareja, que le preguntes ¿estás contento? ¿estás contenta? ¿quieres algo más? ¿consideras que podemos hacer algo más? Y que plantees verdaderamente y de forma abierta si la relación queréis mutuamente dar un salto en positivo. En cuanto a si estás soltero o soltera, parecer estás en una etapa de autoconocimiento y exploración de sensaciones. Nuevas experiencias y formas de relacionarse vendrán a tu vida. Disfruta del proceso, aunque puede ser que alguna persona esté robando tus pensamientos y tiempo de una forma más especial. Explora tus alternativas, que todo va a salir a la perfección. Para el tema energético, hoy tu energía es apacible, sentirás cierta calma y pasividad. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es concentrar tus pensamientos y creatividad al trabajo. Dedícate a sacar cualquier actividad pendiente y a determinar los problemas principales que deben ser resueltos en la empresa. También ten cuidado con iniciar una discusión en tu trabajo o en el entorno familiar sobre ideas o pensamientos revolucionarios. Y también ten en cuenta a las personas excesivamente prejuiciosas. No te dejes llevar por esa clase de situación. Para los estudiantes, no te dejes seducir por los debates que podrían, sobre todo, distraerte mucho de tu desempeño como estudiante. Puedes asistir a todas las horas de clase que tengas prevista y preguntar a tus compañeros por las entregas asignadas o a tus tutores, por supuesto. Pero no te desvíes de ello, que además es que vas por buen camino. Aunque tú te juzgas mucho, te exiges mucho y a veces piensas que no es así, que no estás yendo bien. Pero ciertamente estás yendo bien. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día fascinante, estable y feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día dulce, agradable y tranquilo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día con muy buen ingenio, con mucha comunicación y ganas de seguir adelante. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día fantástico, muy positivo. ¡Hasta mañana, Acuario!